Oye, ha sido el colmo, cuando viene la persona que tiene que venir a mirar esto, bueno, a otra cosa, porque hay algunos, son muchos metros de parquet, de suelo, ¿vale? Y en algunos suelos, está como, solo en tres zonas de la casa, como el suelo está hueco Y digo, oye, cuando piso, que siempre ando descalzo, aquí suena diferente y tal Y le digo, ¿ah, puede venir alguien a ver esto? Vale, venía esta persona, no sé si era carpintero, creo que era Y me llama el telefonillo, y me dice, ¿me puedes abrir la puerta del garaje? Y digo, claro, le abro la puerta del garaje Estás como el vino, entre más viejito, más bueno ¿Cómo que más viejito? Gracias, menor que tres, muchas gracias, Daddy Entonces este señor va a venir, bajo, le abro la puerta del garaje, y digo, bueno, el señor entrará Además que tengo las gatas, y no, tengo la puerta del garaje, y luego otra puerta para dar a mi casa Entonces yo abro así, esperando a que el hombre venga, y el hombre Fumándose, fumándose un piti, ahí, en la puerta, y yo En pantalón corto, con el frío que hace fuera, así, en la puerta, esperando que llegue Pero el tío Me voy a fumar el piti Me voy a fumar el piti Y ahora ya entro, tú, mantente ahí en la puerta Mantente ahí en la puerta Y además me estaba viendo Yo diciendo, pero bueno, este señor va a pasar o Pues con la puerta del garaje abierta El frío entrando en casa Y yo así, en la puerta abajo, diciendo Bueno, pues este señor Cuando él quiera, cuando él quiera que pase No sé nada, con total tranquilidad Y yo, educadamente, además que salí a decírselo A decírselo Dije, oye ¿Pasa eso? Pues lo digo, avísame, y no pasa nada Nada, con total tranquilidad Y luego, yo soy el gándule No, pero bueno, cosas, cosas de Son cosas que nunca me habían pasado antes ¿Sabes? Son cosas que me hacen sentir Ahí sí que me siento típico padre, ¿Sabes? En plan mosqueado, con la vida Típico padre que dice Yo, estuvimos quedados con la vida